¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual, como he visto por el título y por la miniatura, vamos a hacerle stream sniping a un youtuber Ese youtuber es mi amigo y de verdad que es que se raya una brutalidad cuando le hago alguna putada Por lo cual yo creo que es nuestro objetivo perfecto para hacerle cabrear muchísimo Y que este vídeo sea uno de los más tochos de mi canal Ahora mismo él está en directo en Youtube Por lo cual se me ha presentado una muy buena ocasión para hacerle stream sniping Yo lo voy a escuchar por este auricular y su directo lo tengo en esta pantalla No sé si ahora mismo estaréis escuchando lo que dice el casco Bueno, da igual, no sé si lo escucháis El caso es que chicos, nuestro objetivo en este vídeo va a ser enfadarle muchísimo Y si queréis más vídeos haciéndole stream sniping a youtubers Quiero que este vídeo llegue a 10.000 likes y que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Y no os olvidéis de utilizar el código Ahora te muestro el tío de Fortnite ya que es un código súper gratis Somos una barbaridad de personas que utilizamos el código Y si tú no quieres ser el parguera que no utiliza este código Pues haya tu compañero Pero yo te recomiendo que lo utilices y te conviertas en un maldito maguina Vale chicos, estamos en Youtube Como veis mi amigo Miguel y yo está con 33 espectadores jugando partidas privadas Ahora mismo está de hecho en pelea 30, 30 Vamos a saludarle Hola Michelson A ver como me responde y a ver como de lo que se vuelve el chat ¿Qué dices Tito Arta? ¿Cómo está bro? ¿Qué dices Tito Arta? ¿Cómo está picha? Estoy bien pichón Y ahí veis chicos, la primera persona que pone code Arta Esa es Vale chicos, lo acaban de matar, perfecto Vamos a entrar a su siguiente partida privada Contraseña Félix chicos Lo vamos a poner en solitario gente Toca partida en solitario Me apetece, me apetece solitario chicos Me apetece solitario Vale gente, solitario y contraseña Félix Opciones aquí, contraseña Félix Vamos a darle a aceptar, aceptar y a ver si nos mete la partida Vale chicos, perfecto 13 personas ya Y de verdad que me voy a poner en el modo más otaku En el que se puede poner Arta Así que este vídeo lo vais a disfrutar muchísimo Un destroyer, tapa pantalla gente Vale Acaba de tapar pantalla, que rata Vale chavales, no sé a dónde ir Antiguamente cuando yo he jugado con Miguelillo Siempre caía o en señoría de la sal o en parque placentero Podemos tener o suerte para ir aquí O suerte de que vaya a parque placentero De momento yo voy a caer aquí Y después si no está aquí, vamos a parque Vale, alguien viene a esta casa Puede ser él, eh Puede ser él y no descarto que sea él Vale chavales, yo sigo formando material Por favor, dame una escopeta, tío Sin escopeta matar a esta persona Va a ser complicado Vale, vale Vale, no me lo creo que está aquí Vale, vale, me está disparando Creo que es él, eh Este puede ser él, eh Este puede ser él Mira, querido, ¿qué pasa tío? ¿Qué pasa, brosón? ¿Qué pasa, loca? Te están metiendo con el tío equivocado, chaval Vale, chicos Miguelillo, esa es Miguelillo, has pillado, amigo Cago en todo No, hombre, no, hombre, no No, hombre, no, 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 tío Me cago en la hostia Artamios La madre que te parió una y mil veces, cabrón Te has metido a la partida, perro Let's go Y hay más gente, hay más gente Vale, vamos a poner la trampa aquí Se ha metido el cabrón O sea, primero entra ya a saludar de buenas ¿Sabes? Pim, pam, hola, tío ¿Qué tal? Miquelson, me dice el cabrón Y se mete a la partida Lo ha matado en el ratón Vale, vale, vale Otra persona muerta Ahora, para tu casa Y ahora mismo Estoy consciente De que toda la gente de la partida Va a ir a por mí Chavales A muerte A por el tío Artamios A muerte Míralos Y es que ese también me estaba disparando Por eso me ha matado el Artamios, tío Qué rata, qué rata Dicho que todo vayan a muerte a por mí Madre mía, chaval Oscar Herrera Para tu casa Los suicidas no van Hostia, chaval Vaya zapompazo, tú Vale, vale He tocado ¿Muerto? Debe, lo veo Vale, muerto Otro Perfecto, chavales Están pillando como moscas Tiene huevos O sea Tiene huevos Que no lo mate nadie Y la vaya a matar la tormenta O sea Muerto, muerto, muerto Vale, estoy a cuatro de vida, chavales Cuidado No, se muere, muere, muere Uy, que se muere Uy, que se muere A cuatro de vida, chaval Tiro esto Y tiro esto, chavales Vamos Es esa, esa Tito Gonza Otro para casa Ojo, harta Eso está muy feo, eh Eso está muy feo, chaval Eso que has hecho Está muy feo, cabrón Eso es de guarros, eh 200 en la cabeza Este maldito campero Vale, chicos Comienza esta maldita locura ¿Quién con está cayendo, tío? Vale, chavales Miradle el cabronazo este Miradle el cabronazo este Me están disparando, tío Y no he caído Ya me están disparando Y no he caído ¡Perro! Vale, 24 Perfecto Le he dado, le he dado, le he dado ¿Eh, chavales? Está avisado de que el tío Mi coarte está aquí Vamos a esta casa, tío Lo estoy poniendo nervioso ya Ya acabo de empezar la partida A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver qué hay por aquí Necesito armas, tío Necesito vida, básicamente También porque ahora mismo Estoy a 76 de vida Y estoy con un escupitajo Ahora mismo Me meten un escupitajo Y me matan Otra escopeta, tío De verdad Pero es que yo no tengo escopeta Vale, vale Perfecto Hablando de escopetas Vamos a por el de una, chavales Venga, tío Pero estamos tontos, tío Pero, 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 pero Pero es que es increíble Con el gato Madre mía, chaval Qué pedazo de escopetazo Por Dios ¡Qué pedazo de escopetazo, hermano! Venga, amigo Por tonto, chigua Chavales, matad al pavo este, tío O sea, no me jodas O sea, lo tenéis en pantalla Más fácil no lo podéis tener Es que tiene cojones, tío O sea, ¿qué pasa, tío? Madre mía, gente Pedazo de aquí el amiguelillo, tío Vaya escopetazo Que le dan toda la cabeza Vaya tela, chaval, tío Escúchame, Arda Escúchame, no, no Fuera bromas, tío Vamos a caer los dos Vas en un sitio Uno contra uno Te reviento, tío Es que no puedes ser Verde luego, tío O sea, es que acabo De aparecer, tío Ya estabas ahí, tío Venga, amigo Siguiente Dos veces seguidas, chaval Dos veces seguidas, tío Dos veces seguidas, tío ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, Juanjo? Tomándote esos miniscos En frente mía ¿Vale? Yo le he dicho Nos vemos en albercas Venga, amigo Pa' tu casa, por favor ¡Pa' tu casa! Ya, sí o sí Tengo que matarlo No me jodas, loco Hostia, vaya francazo Le acabo de meter En la cabeza, chaval Madre mía, por favor ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué pasa? Si es tan malo Porque... Mira Si es tan malo ¿Por qué no lo matáis? Lo tenéis a huevo, gente Lo tenéis a huevo Reventando a todo el puto mundo Estoy muy tocado de vida, chicos Y no tengo casi más Llevo seis kills Y como gano esta partida Me descojono Bueno, amigo Pa' tu casa ¿Qué haces? ¡Hala! Bueno, tío Bueno, tío Bueno, tío Bueno, tío Bueno, tío Chaval Vale, chaval Ah Este pavo es el que me había matado En la maldita anterior partida Campero No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo, tío Que vaya a ganar la partida Por favor, chavales Tío Por favor, tío Lo tenéis súper fácil, tío Le estáis haciendo stream sniping, tío ¿Sabéis dónde está, loco? Buenísima, por cierto Buenísima, por cierto El que ha venido de... Así de preso Casi lo mata, tío Casi lo mata, loco Llevo nueve kills Miguel y yo están rayadísimos Me quedan seis personas Y me están viendo diez Te voy a destrozar, tío Te lo digo tal cual Es que te voy a destrozar Y vamos Es que no va a quedar ni lo puesto Pero, pero, pero Madre mía, chaval Madre mía, chaval Por favor Alguien del chat Que sea un otaku Que se pueda meter a la partida Para matarlo, por favor Madre mía, chaval Madre mía La que te ha llevado, primo Alguien que sea un otaku De verdad y pueda matar a Arta O sea, los está matando a todos, tío Por favor Alguien que pueda matarle, loco Vale, chaval Es que queda una persona Mira Por los más otakus, tío Los más otakus de mis suscriptores Por favor Que se metan a la partida Y lo maten, tío Estoy flipando, loco Queda una persona, chicos La gente se está rayando a muerte Y sobre todo Miguelillo Miguelillo está súper rayado Y como gane Madre mía La que va a liar No, 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 no Ojo el Tito Gonza, chaval Esa es, chaval Esa es el Tito Gonza, loco Esa es, tío Que rata que es Buah Tío, este hombre ha estado Toda la partida campeando, tío Vamos A pico Miguelillo pico A tomar por culo, tío A tomar puto por culo, tío Acaba de partir el mando Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Ha sido un vídeo súper tocho Espero que todo el mundo Utilice el código Arte a la tienda de Fortnite Ya que me lo merezco ¡Adiós!